El Ministerio de Energía y Minas lanzó la Estrategia Nacional de Iluminación Eficiente, que busca acelerar la transformación del mercado de iluminación, promoviendo e implementando el uso de lámparas LED de bajo consumo en reemplazo gradual de lámparas incandescentes. El Viceministro de Energía, Raúl Pérez Reyes, destacó que el Gobierno Nacional está interesado en promover iniciativas estratégicas que nos dirijan hacia una matriz energética orientada al desarrollo sostenible. Lo que está ocurriendo a nivel internacional es que cada vez los equipos cortan menos y cada vez ahorran más. De forma tal que podamos encontrar este binomio de ahorro energético y ahorro económico, por lo menos ahorro familiar, que se puede conjugar. Y necesitamos, sin duda, promover que este mercado, por ejemplo, de lámparas eficientes, se desarrolle más intensamente. Por su parte, la Directora General de Eficiencia Energética, Rosa Luisa Evendreich, explicó que el proyecto es crucial para reducir la demanda de energía y sus emisiones de gases de efecto invernadero, impulsando el desarrollo de una estrategia adaptada a las características del mercado nacional. Todo esto son propuestas. Estamos escuchando a los consultores que vienen con propuestas y experiencias, digamos, de transición y revisadas en otros países. Eso no quiere decir que el modelo que se planteó o las ideas que se están dando hoy son lo que va a quedar. Definitivamente, ellos son los consultores. Las políticas salen del ministerio. La Estrategia Nacional de Iluminación Eficiente se da como parte del compromiso entre el Gobierno del Perú, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y diversas empresas ligadas a la energía. Además, es parte del compromiso de reducción de CO2. En cumplimiento de la ley que plantea que el 5% de la energía que se comercialice en el país sea aportada por energías no convencionales, como por ejemplo, energía eólica, biomasa o solar, que desde hace 6 años se promueve en el país.